Muy buenas tardes, muchas bendiciones para este día. Está un poco lluvioso, pero es un día que el Señor ha preparado para que estemos en Él, como todos los días que el Señor ha preparado para que tú y yo caminemos sobre la faz de esta tierra. El día de ayer estuvimos hablando del Espíritu Santo y cómo tenemos que empezar a saber discernir entre el Espíritu de Dios y el Espíritu que no es de Dios, el Espíritu inmundo. Que tenemos una guerra contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Pero hablamos que si no teníamos una relación espiritual, no teníamos una relación con el Santo Espíritu de Dios, Entonces, pues no teníamos cómo pelear esas batallas, cómo ganar esa guerra, porque no había esa sabiduría, no había ese discernimiento, no había esa fe para enfrentarnos. Hoy en día encontramos que la iglesia en general, la iglesia está conformada por hombres y mujeres muy jóvenes, gracias a Dios por la juventud, pero que hay muchas personas dentro de la iglesia que le tienen temor al Espíritu inmundo y por eso no se enfrentan a la guerra espiritual. Se llama guerra espiritual, porque no es una guerra con armas, no es una guerra de tú a tú enfrentándose con otra persona, es en el Espíritu. Y eso hace que muchos de nosotros no nos preparemos, porque si no conocemos al Espíritu Santo de Dios y no sabemos cómo Él nos va a ayudar en este campo y no nos dejamos direccionar por Él, entonces nos vamos a enfrentar de la forma física. Y el Señor lo dice claro, no es de esa manera, es de otra manera. Dice en Apocalipsis 5 que volvamos a retomar y es que el Señor dijo aquí en Apocalipsis 5 Miré y aquí vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaban de pie un cordero como inmolado. Lo primero que vemos fue el cordero que era como inmolado. Entonces vemos a alguien que fue sacrificado. Para que tú y yo podamos ir a la guerra debemos conocer cuál fue ese sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo el Cordero de Dios que es el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario? Debemos tener la certeza de que lo conocemos a Él, porque es el único que nos va a dar el poder y la autoridad para pelear contra las huestes espirituales de maldad. Interactuando con el Espíritu Santo de Dios Altísimo Nos van a llevar a una batalla victoriosa, a una batalla que vamos a ganar, porque ya está ganada. Lo que hizo el Cordero en la Cruz del Calvario fue ganar la batalla para nosotros. Fue ganarle a las potestades. Fue la primera batalla que se dio a nivel espiritual con los demonios. Se enfrentó el mismo demonio contra el Cordero, el Señor Jesucristo, que no tenía mancha, ningún defecto. Él caminó sobre la faz de esta tierra sabiendo que era Dios, pero caminó siendo hombre. Si nosotros no tenemos en claro estas verdades, si no tenemos este cimiento en claro, no es fácil hacer una guerra espiritual, porque debemos conocer a la otra persona, al Espíritu Santo, el Consolador, el que dejó el Señor Jesucristo después de que Él ascendió a los cielos. Y si tampoco lo conocemos a Él, no vamos a tener éxitos en nuestras guerras, en nuestras batallas. Y queridos, este es el momento verdaderamente de poder nosotros afianzar nuestra fe, afianzar nuestra esperanza, afianzarnos en la persona del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu y de nuestro Padre Dios, para poder sortear toda situación que viene futuro, que no son situaciones fáciles de sortear, que no son situaciones fáciles para poder caminar, porque tenemos todo el tiempo que está librando una batalla espiritual. Ahora, el creyente que no se ha preparado en esto va a fenecer. Sí, queridos, así es. Así que este es el tiempo, el momento, el espacio de prepararnos. Tenemos todavía algún tiempito para prepararnos para lo que viene, porque lo que viene es guerra espiritual de alto nivel contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el Señor, y vamos a leerlo en Efesios, el capítulo 6, para que tengamos en mente esto y sepamos que nuestra guerra no es contra personas. Es una guerra muy fuerte y tenemos que estar preparados. El día de hoy quiero que nosotros verdaderamente nos paremos con toda nuestra armadura. ¿Sí? Dice la palabra del verso 12 en adelante. En Efesios 6, 12 en adelante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos y nos habla allí de la armadura del Señor. Dice que también debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No son esas oraciones carnales, emocionales. No, es con oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. ¿Cuáles son los santos? Toda la iglesia, querido. Los santos no son los que están allí en un altar y que se les llevan velas y se les prenden saumerios y todo eso. No, esos no son los santos. Los santos somos todos los creyentes y debemos estar orando unos por los otros para fortalecernos. Ahora dice en el versículo 12 claramente que estos enemigos que no son de carne y de hueso son los demonios que controla Satanás. No son fantasías. Mucha gente piensa que eso es fantástico. Son seres reales. Batallamos contra un ejército poderoso cuya meta es derrotar a la iglesia de Cristo. Cuando nos convertimos en creyentes dice estos seres se vuelven nuestros enemigos y traman todo tipo de artimanias, convenios traman toda suerte de cosas para apartarnos de Cristo y hacernos pecar. Aunque en nuestra lucha tenemos garantizada la victoria final debemos batallar hasta que Cristo regrese porque Satanás ataca continuamente a quienes están con el Señor. Para vencerlo necesitamos el poder sobrenatural que Dios nos ha dado por medio de su Santo Espíritu quien vive con nosotros y debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Si se siente agobiado por los ataques de Satanás cobre ánimo y recuerde mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice que el diablo lucha con mentiras. Es la primera cosa que él hace. Algunas veces sus mentiras parecen verdades pero sólo los creyentes tienen la verdad de Dios que pueden derrotar las mentiras del enemigo. El diablo también ataca muchas veces a nuestro corazón que es el centro de nuestras emociones la autoestima y confianza. La justicia de Dios es la coraza que protege nuestro corazón y nos asegura su aprobación. Él nos aprueba porque nos ama. El diablo también quiere que pensemos que anunciar el Evangelio a otros es una tarea inútil que no vale la pena. La tarea es muy grande y las respuestas negativas son demasiadas para soportarlas. Lo vemos también que son ataques del diablo en forma de insultos reveses y tentaciones. El diablo quiere que dudemos de Dios de Jesús y de nuestra salvación. La espada es la única forma ofensiva en esta lista de la armadura y la lista de la armadura son varias y te invito a que leas aquí en Efesios capítulo 6 el verso 12 en adelante para que sepas cómo poder colocarte en la armadura de Dios. Pero, queridos, si nosotros miramos que tenemos luchas contra potestades y autoridades de este siglo eso nos habla de las autoridades del gobierno nos habla de las autoridades que hay en todos los ámbitos de la vida en los trabajos nos habla de las autoridades que tenemos también en 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 los colegios a nivel de educación nos habla las autoridades que se están moviendo a nivel de salud mejor dicho todo tipo de autoridades querido dice porque no tenemos lucha contra personas sino contra esas autoridades porque muchas de esas autoridades no tienen a Dios y se dejan manipular por el enemigo ellos son digámoslo así de esta forma controlados por los espíritus inmundos dice por potestades huestes espirituales de maldad espíritus malignos algunos son abiertos porque lo sabemos como son los brujos la hechicería el satanismo y toda clase de adoración a Satanás abiertamente otros son más disimulados aún dentro de la misma iglesia me vas a decir uy como así profetas si queridos ellos son los primeros que llegan a la iglesia para apartarnos para traer sueño mientras estamos en la predicación de la palabra y adoración a Dios para meter pensamientos en nuestras mentes y decir quejarto esto yo que estoy haciendo aquí entonces él trabaja mucho en nuestra mente y nuestro corazón en las emociones tenemos que aprender a batallar contra esas fuerzas espirituales de maldad y tú me vas a decir ay yo cuando recibí al Señor a mí nadie me dijo que tenía que tener esa clase de peleas esa clase de de cosas contra el enemigo es que ni lo conozco yo pensé que eso era una falacia que era una mentira y queridos no es ni una falacia no es ni una mentira que es algo que sí sucede y son más reales que tú y que yo son reales el mundo espiritual camina paralelamente a nosotros es igual entonces tenemos que empezar a conocer ese mundo espiritual recién yo recibí al Señor tuve unos enfrentamientos terribles terribles porque el Señor el Señor me estaba instruyendo en esta guerra espiritual sabes cómo es la manera que hace Dios para instruirnos mandándonos a la batalla y allí es donde conocemos realmente que hay algo diferente cuando nos enfrentamos a esa guerra sobrenatural y es cuando nos encontramos peleando con cosas terribles que no sabemos y nos parece difícil pero el Espíritu Santo así como te decía días atrás a un bebé los padres le vamos enseñando al bebé cómo caminar cómo coger la cucharita cómo empezar a a balbucear sus primeras palabras le repetimos palabras así es el Espíritu Santo con nosotros cuando no tenemos conocimiento en alguna área no voy a decir que recién tú comenzaste tu vida espiritual no en alguna área que no tengamos algún conocimiento él nos empieza a dar los pasos a enseñar los pasos necesarios para esa determinada labor para ese campo en el que nos está entrenando entonces es el tiempo queridos que tengamos cuidado se están presentando guerras y el Señor lo dijo en Mateo 24 léelo también allí en Mateo 24 que habrían guerras y rumores de guerra pero que no temiéramos que todavía no era el fin eso sí va a pasar y tú sabes qué traen las guerras las guerras traen escasez ruina las guerras traen enfermedades las guerras traen separaciones familiares porque unos salen para un lado otros para otro huyendo de la guerra entonces tenemos que estar listos queridos porque algunas personas están literalmente peleando una guerra natural pero otros tenemos que pararnos especialmente nosotros los que creemos en Cristo Jesús pararnos a hacer una guerra sobrenatural en el año 2019 cuando se presentaron tantas cosas aquí en Colombia habían marchas por cualquier cosa habían desmanes habían enfrentamientos de la policía con con los grupos que se levantaban que le llamaron la primera fila todo eso era un mover satánico queridos y yo empecé a orar y a pedirle al Señor que hacíamos nosotros como iglesia año 2019 bueno empezamos a orar tuvimos tiempos de oración aquí en este lugar con conectados con a través de la red social con muchos para para orar todos juntos teníamos tiempos de oración luego en el año 2020 21 que comenzó otra vez a a levantarse entonces volvió otra vez y nosotros íbamos a la salida para el sur de la ciudad porque íbamos a predicar la palabra yo iba en moto con el hijo mío y veíamos literal literal lo que te estoy contando como en el sur de la ciudad esa salida que hay que es la autopista sur hacían como especie de unos o sea como especie de personas con las bolsas de basura negras las rellenaban no sé con qué pero aquí las colgaban y las ponían de un puente colgando hacia abajo cuando te ibas llegando ibas viendo parecido a los cuerpos humanos pero colgando de aquí que estaba simbolizando eso muerte entonces yo le dije al hijo mío pues esto hay que acabar no podemos seguir más así y hablé con alguien y le dije vamos necesito respaldo en oración porque nosotros vamos a ir a derrotar esas fuerzas espirituales de maldad de muerte que se están presentando en la ciudad y así lo hicimos por las entradas que tenía que tiene Bogotá fuimos y oramos ungimos y le dimos órdenes a esos espíritus inmundos de muerte y de escasez porque fue que nos sitiaron no dejaban entrar nada a la ciudad y tampoco salir todos estaban perdiendo la comida y todo porque era tan tan cruel ese esa toma que se hizo o que hicieron donde después supimos que a cada jovencito que hacía esas revueltas y hacían esos desmanes y todo le pagaban 50 mil pesos para que hiciera eso no tenían problema porque no tenían nada más que hacer era ir y hacer todos esos ataques y todas esas revueltas bueno la cuestión fue que nosotros oramos y en cada punto y reprendimos y quiero decirte queridos al poco tiempo todo eso se deshizo el Espíritu Santo nos ayudó no éramos sino dos personas pero otras personas después supe que en las iglesias en diferentes lugares también estaban haciendo lo mismo unos dentro de las iglesias otros cerca de sus barrios y toda la iglesia de una u otra manera se movilizó en el caso nuestro fuimos dos personas que fuimos allá mientras otros oraban en la iglesia y no era fácil pasar por en medio de toda esa gente no era fácil y ustedes vieran las caras tan terribles que tenían de muerte destrucción de como que acabar con todo y todo eso lo reprendimos y al poco tiempo todo eso se deshizo se acabó todo eso bueno cuando vamos a hacer una guerra sobrenatural debemos estar bien parados en el Señor bien parados y con cuentas muy cortas porque si no el enemigo nos viene y nos trae algo que nosotros en la iglesia llamamos una retaliación viene en contra de nosotros aquel que no está preparado mejor no vaya a esa guerra quédese orando en el lugar donde se congrega donde asiste pero esa guerra hay que ir bien parados en el Señor porque el enemigo sabe quienes somos tú y yo él sabe perfectamente entonces es necesario que tú y yo nos preparemos en este tiempo para una guerra sobrenatural porque acuérdate son potestades autoridades huestes espirituales de maldad espíritus malignos todo eso es lo que está operando en el mundo porque el mundo entero está bajo el maligno lo dice la escritura y acordémonos también que el enemigo tiene autoridad sobre esta tierra porque a él se le mandó tan pronto hubo la rebelión contra Dios y se rebelaron los ángeles que llamamos ángeles caídos cuando toda esta revolución pasó en los cielos nuestro Dios mandó aquí abajo a morar al enemigo a ese ángel que se había revelado entonces él tiene esta tierra como que tiene el derecho legal de estar acá y tiene su reinado también y manda y tiene agentes del mal porque no no puede estar en todo lugar pero si tiene agentes del mal que pueden estar en todo lugar así como un gobierno tiene agentes de espía en varios países del mundo Satanás también y no creas que eso es una falacia es algo inventado no él también tiene y hay espíritus inmundos hay demonios que están designados para ¿para qué? para hurtar matar y destruir hay designaciones en esos demonios para ir a las áreas de de gobierno para ir a las áreas de familias para ir a los a las empresas para traer distorsión para traer pleito contienda de pronto tú estás en tu empresa trabajando pasa lo siguiente y tú ves que tú le caes mal a alguien desde el momento en punto en que se vieron y tú dices pero si yo no le he hecho nada a esta persona queridos quiero decirte ahí hay un espíritu inmundo porque sabes quién eres tú y de una vez ellos detectan que hay alguien creyente en el dios de los cielos inmediatamente te empieza a hacer una guerra a través de cualquier persona entonces ahí es cuando le caemos mal a las personas o porque también pueden ser personas que practican el ocultismo y la luz con las tinieblas no comulgan no se pueden unir entonces si tú eres luz en un lugar y llega alguien a trabajar en ese lugar que practica todo lo que es ocultismo satanismo todo esto inmediatamente va a haber un choque espiritual por eso la guerra es espiritual no es carnal la guerra se hace espiritualmente y me vas a decir cómo hago yo la guerra espiritualmente en oración dice que oremos con toda perseverancia entonces ya estamos detectando algo que pase en nuestra empresa algo que pase en el colegio en las instituciones hoy en día queridos estoy aterrada de verdad yo estoy aterrada que hay muchos colegios aquí en esta gran ciudad y no sé si hayan en otros en otras ciudades pero pues comunico lo de aquí porque es lo que más me he enterado donde están niños de 11 de 10 de 8 años violando a otros más pequeños por dios que es eso eso es un poder satánico que ha salido para destruir a los niños con los mismos niños y nosotros que estamos haciendo estamos orando para que el señor corte eso saque a la luz todo ese esas entidades de maldad porque quiero decirte que los niños aprenden de los adultos de dónde saca un niño la idea de violar a otro con un palo ejemplo de dónde saca esas ideas o lo vio o lo escuchó en su casa o a alguien de autoridad de su casa de alguna parte lo aprendió entonces miremos los hogares miremos esos hogares cómo están cómo están hechos cómo son los padres de esos niños y por eso tenemos que orar reprender al maligno porque el señor dice que lo reprendamos y él huirá de nosotros también la palabra nos dice que todo lo que nosotros atáramos aquí en la tierra será atado en los cielos por eso tenemos que tener cuidado con nuestras palabras cuando tú eres un conocedor de Dios una persona que tiene temor de Dios que le ha entregado su vida al señor tienes que tener cuidado con las palabras que dices porque se cumplen tanto lo bueno como lo malo se cumple todo es el tiempo en el que oremos por las cosas que pasan en nuestros barrios hoy en día aquí en Bogotá que está sucediendo ya no estamos tranquilos en ninguna parte queridos y eso también es un mover satánico del espíritu inmundo de satanás ha mandado los que son aquellos que matan y hurcan a esos demonios entonces una persona una familia como pasó hace un día o dos estaban llegando de su paseo después de semana santa y estaban ya llegando a entrar el carro a su casa y los han cogido a todos los bajan del carro y se roban el carro sin mirar que dentro del carro había una niña de ocho años entonces queridos este es el tiempo en el que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que orar reprender las obras infructuosas de las tinieblas porque satanás como león rugiente está buscando a quien devorar y está buscando para devorar en nuestras ciudades a todo lo que esté por el medio el día de ayer un hombre haciendo sus ejercicios matutinos pasó una moto con dos tipos y sencillamente lo atracaron mientras estaba haciendo sus ejercicios que es eso hermanos que es eso queridos tenemos que orar por todos esos lugares porque las noticias no están para que nosotros digamos uy sí terrible esa noticia no si tú eres un hombre y una mujer de Dios párate en oración por todas esas noticias muchas personas me han dicho a mí y yo no estoy de acuerdo en eso perdónenme pero no estoy de acuerdo en eso ah es que yo ya no veo noticias para que todo está tan mal y que no sé qué perdón o sea que tú no vas a estar apercibido de lo que está aconteciendo en el mundo y va a llegar un momento en que te va a tocar a ti y vas a decir esto qué pasó y de dónde salió tenemos que estar apercibidos tenemos que estar atentos tenemos que estar orando por todas esas cosas no es que yo no veo noticias porque hay las mismas cosas todas las veces el enemigo te está poniendo una venda para que no sepas las fechorías que él está haciendo las fechorías que él está haciendo usando a hombres porque él usa los hombres desde el día primero en que fue creada la primera pareja los engañó los envolvió y los hizo pecar y desde ese mismo día ellos rompieron su relación con Dios y después ya no tuvieron forma de cómo restaurarla la forma de restaurarla era vida por vida y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz para traer una restauración para que el Padre se restaurara con la humanidad eso es lo que ocurre queridos realmente entonces después el Señor el Dios soberano el Elohim descendía por tiempos descendía sobre personas a través de su Santo Espíritu para dar una palabra para dar una guianza al pueblo y por eso tomó a Israel como nación Israel era Jacob él y el hermano de él que eran Saú eran gemelos pero en algún momento dado se separaron esos gemelos porque hubo unas cantidad de circunstancias en el hogar de ellos de sus padres que hicieron que pasara de esa manera entonces ya Dios le había dicho tiempo atrás a alguien llamado Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y bendeciré el que te bendigere y maldeciré a los que te bendigen maldecié maldijeren y en ti serán benditas todas las familias de la tierra nosotros estamos dentro de esa promesa porque el Señor dijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra no era la familia solo de Abraham eran todas las familias de ahí para acá que creyeran en Dios entonces se escoge Dios un pueblo pudo haber escogido escogido un pueblo de acá del occidente pero quiso un pueblo de allá del oriente que se llama Israel para que para dar ejemplo a otros pueblos de lo que era vivir con Dios de quien era Dios de lo que Dios les enseñaba de como debía vivir el mundo Israel no está puesto ahí como un privilegiado de Dios simplemente porque si no ellos han estado ahí porque Dios a través de ese pueblo a toda la humanidad nos ha estado enseñando cómo se debe vivir tú vas a Israel y encuentras cosas maravillosas maravillosas y allá ellos viven con las otras eh naciones que están allí representadas en grupos pequeños viven en paz hoy en día hay una guerra pero es una guerra interna de allá porque también están los en test de maldad así como aquí en Colombia la guerrilla allá está el grupo jamás lo mismo es la misma cosa con la diferencia de que todos los pueblos de las naciones de la tierra que no tienen al Señor que no han creído en el Señor han odiado a Israel porque es el pueblo de Dios gústenos a quien no nos guste es el pueblo de Dios punto y Dios los trata a ellos como la niña de sus ojos cuando Dios permite que algo pase es porque les está dando una enseñanza sencillo eso es todo igual que a ti que a mí cuando permite que algo pase en nuestras vidas es porque nos está enseñando algo entonces queridos este es el tiempo de tomar de tomar las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza tenemos que vivir tenemos que vivir con esta palabra de aquí en adelante aferrada a nuestro corazón y colocada en nuestra mente porque lo que viene queridos lo que viene no es fácil despertémonos ya de romanticismo despertémonos ya de pensar que todo va a ser mejor no queridos no estamos en los últimos tiempos y aquel que te diga que todo va a ser mejor si para el que cree en el Señor el Señor lo va a guardar va a hacer cosas con su pueblo que somos los que ya en este tiempo hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador que pasará con el resto de la humanidad tendremos todos nosotros vamos y esto yo lo estoy haciendo también aquí predicándoles la palabra enseñándoles en quien deben confiar y en quien no porque lo que viene y lo que se avecina es difícil la tierra está aclamando miren ese terremoto en allá en China lo que ocurrió en Tailandia por Dios la tierra está aclamando la tierra está cansada la tierra está cansada y la tierra tiene vida vida y está cansada también hay dos potestades que se las voy a decir aquí así por encimita el día de hoy se llama Apolion Apolion tiene que ver con todos los desastres naturales ese es el que le voy a decir nada más Apolion piensa en NS y si quieres buscarlo buscarlo por YouTube quien es Apolion se llama Destructor Destructor ese es el que está ahorita haciendo cantidad de cosas Destructor y bueno vamos a orar solamente a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para eso estamos estudiando que el Espíritu Santo porque Él es el que está sobre la paz de esta tierra en este momento no está el Señor Jesucristo cierto porque la palabra del Señor nos dice que Él está sentado en lugares celestiales juntamente Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros está orando por cada uno de nosotros interceder es el Padre va a mandar un juicio sobre la tierra y el Señor Jesucristo está al lado de Él diciéndole Padre mira que en tal parte hay tantas familias que me han aceptado en su corazón por favor guárdalos y el Padre manda a su ejército celestial para guardar las familias que han creído en el Señor Jesucristo y tú me dices pero es que eso es muy duro queridos es lo que dice la Escritura no lo digo yo si tú vas a mirar las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis vas a encontrar que siempre el Padre reservó su pueblo lo conservó lo guardó a pesar de donde estuviera siempre lo guardó porque su pueblo su nación y hoy en día guarda todo creyente en Cristo Jesús nos guarda de cuántas cosas nos ha librado el Señor y tú y yo no nos hemos dado cuenta de cuántas cosas de accidentes de robos de atentados hay muchas cosas queridos de enfermedades de virus de cuántas cosas nos ha librado el Señor a nosotros y a nuestra familia por eso es el tiempo de que nos levantemos lo primero orar por nuestra casa familia lo segundo orar por los del barrio que están alrededor nuestro porque también tenemos que tener misericordia con las demás personas lo tercero orar por nuestra ciudad lo que está ocurriendo lo cuarto orar por toda la nación y lo quinto orar por todas las naciones de la tierra esa es la forma de aquí para allá padre te amo gracias en esta tarde por llevarnos y enseñarnos en este tema quizá muchos que hay muchos padres jóvenes no saben estas cosas y asisten a la iglesia consagrando su vida a ti pero no han tenido este tipo de instrucciones o sencillamente no se han inmiscuido porque por cualquier motivo por temor o por lo que sea yo te pido que los prepares para este tiempo para este tiempo señor prepáralos para los años que vienen a los jovencitos de este tiempo a los niños de este tiempo porque serán los adultos del mañana señor prepáralos espíritu santo háblales en sueño en visiones háblales por tu palabra que hayan unos maestros especializados en este tipo de enseñanzas para que ellos puedan tener sus ojitos abiertos en este tiempo tú ahora me recuerdas como tú hacías que yo le enseñara a mis hijos sobre este tema señor siendo muy pequeños y ellos aprendieron a distinguir y si tú me lo diste a mí dale a los padres de hoy en día eso también para que ellos puedan enseñar a sus niños y a sus jóvenes el mundo entero está bajo el malismo pero tu gracia y tu poder está con cada uno de nosotros que somos tus hijos que somos tu pueblo escogido somos real sacerdocio nación santa y pueblo adquirido por ti señor gracias por traer una cobertura sobrenatural en nuestras casas para que a nadie a nadie en nuestra familia los toque el maligno y si a alguno en nuestra casa abrió la puerta te pedimos misericordia y que tú perdones su pecado y lo traigas nuevamente al redil gracias por nuestros hijos nuestros hermanos hermanas por nuestros sobrinos sobrinas por nuestros primos y primas toda nuestra parentela señor gracias por nuestros nietos y nietas bisnietos y bisnietas toda nuestra parentela muchas gracias bendícelos guárdalos en el hueco de tu mano porque hoy nos colocamos para interceder por cada uno de ellos aunque no te conozcan algunos gracias señor confiamos solo en ti muchas gracias el señor te bendiga y te guarde el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el señor ponga paz en tu casa y el señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre el señor también tenga en tu casa tu arteza de amasar y tus alacenas tengan una bendición apretada remesida y rebosante muchas bendiciones queridos el señor los bendiga grandemente y es tiempo de pararte en oración por tu casa por tu familia nadie tiene que saberlo porque nadie tiene que saber que estamos orando por ellos pero sabes que al final de algún tiempo ellos van a venir a buscarte porque verán en ti que hay algo especial que hay algo que pueden saber que tú eres una persona que los tienes en oración delante del trono de la gracia del padre les habló la profeta Luz Estelayaso de iglesias y ministerios vica visión internacional cosecha de avivamiento queridos nos estaremos viendo el día de mañana continuando este mismo tema si el señor así lo permite les agradezco y les pido algo y es que si alguno de ustedes sabe que otro familiar que alguien de su familia necesita este tema lo compartas compártelo para que llegue a más personas y muchas gracias por estar en este en vivo y para los que lo van a ver en diferido bendiciones queridos nos vemos el día de mañana y para los